Música Yo soy Bowser en esta ocasión de What's el unboxing de un juego exclusivo para el Xbox One y Windows Estoy hablando de Dead Rising 4 Que se me hace muy raro que no salió para el Play 4 Por cierto, pensé que iba a salir Entonces este juego es exclusivo Se puede decir que es exclusivo de Xbox One Porque, bueno, hay que ser sincero, solamente 5% de todos los gamers tienen las dos consolas o las tres consolas Que es Play 4, Xbox One y PC Entonces se puede decir que es exclusivo de Xbox One Que raro, supuestamente iba a salir también para el Play Entonces estoy muy feliz por este juego, voy a hacer la guía comentada Este juego lo compré dos veces Es el Dead Rising 3, yo soy fan de la serie Este es el primero que salió Este, el Dead Rising 3 es del día 1 de 2013 Salió en el lanzamiento del Xbox One en octubre de 2013 Entonces por eso el cover es plateado No como el normal Que es sencillo Y también el código dice Day 1 2013 Entonces lo compré dos veces porque tengo dos Xbox One Una en mi casa y una en la casa de mi mamá Cuando voy de visita allá Entonces, ah y también la película, muy buena Esta la compré en México, se llama Dead Rising Watchtower En Estados Unidos no existe en Blu-ray esta película Nomás la puede descargar en Hulu o algo así Nunca la pude terminar de ver, faltaba comedora Pero estaba muy enojado porque mi novia en ese tiempo Yo la hacía mucho enojar con las películas Salían unas chicas guapas en X películas Y le decía, uuuh, esa encabronada Pero no me esperaba que iba a salir este guapetón Este cabrón, ay no Y me estaba celando y me enojé mucho Y la tuve que parar de ver Pero iba a hacer la parte 2 y también sale el Bueno, yo también estoy guapasaurio Pero pues, ya no soy actor Entonces bueno, vamos a continuar con Dead Rising 4 Ya lo corté de aquí de al lado Para que sea más fácil el unboxing Muy feliz, voy a hacer la guía comentada Quiero avisarles amigos que yo vivo en Estados Unidos Y todos los productos, todo lo que yo compro en Estados Unidos Me han estado preguntando Que donde consigo las cosas de Gears of War Donde consigo los, los aparatos, los controles, las consolas Y yo la verdad, yo no estoy familiarizado con la polis en México O en Latinoamérica Entonces, ahí para que se den una idea Entonces aquí está el juego Muy sencillo Por dentro también Vamos a ver el disco Ah, el disco está curada porque El personaje principal otra vez es Frank West Ahí está Frank, ahí se ve Muy ansioso por jugar con él Ya que terminé mi guía comentada El Last Guardian Ya voy a poder empezar El Zombie Christmas Mania Mira, Frank West regresa después de 16 años Al evento de Dead Rising Para investigar uno nuevo Zombie Apocalipsis Durante La época navideña Entonces se puede jugar de uno O de cuatro personas Co-op Es un juego de Havoc Es para gente madura Porque tiene sangre, violencia Y groserías Yo disfruté mucho este Dead Rising Mucho, mucho Los voces, los jefes de este juego están épicos Por cierto que mi grupo que tengo es Xbox One En el fondo es uno de los bases Los dos bases tengo como fondo Entonces estoy muy ansioso por ser la guía comentada Y compartirla con ustedes Me encanta la, toda la acción La sangre Me encanta todo lo que tiene que ver con Zombies Yo creo que tengo como 30 películas en Blu-ray de Zombies Y varias en DVD también Entonces es mi mini conexión que tengo de Dead Rising No tengo los otros Dead Rising Los tengo para 360, pero me enflojera sacarlos La verdad Entonces eso fue todo amigos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Compartan con sus amigos Síganme en Facebook Denle like a mi página de Facebook De Majestad Bowser Ya vamos para los 500 seguidores También mi página de Xbox One México Y Latinoamérica También le den like en Facebook Instagram como Majestad Bowser Y en Xbox One como Majestad Bowser amigos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Hace todos los que chicos Holy Ghost ¡Adiós! Ha olivación Ha olivación Nome ¡ pepperlos sed interested! ¡Gracias! Ride Est BP Santo clá Amén T